Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz una vez más Y en esta ocasión les voy a presentar Una sensacional aplicación cliente email para exchange Que se llama MailWise Y que es una excelente aplicación para gestionar nuestro correo electrónico Bien, la podemos descargar de manera gratuita desde el Play Store de Google La tienda oficial de aplicaciones para Android Y una vez descargada la vamos a abrir y vamos a ver lo que en realidad nos ofrece Esta sensacional aplicación para gestionar todas nuestras cuentas de correo electrónico Bien, para empezar decirles que si nos vamos a añadir cuentas Yo ya tengo añadida una cuenta de Hotmail para hacer aquí el vídeo Y como veis podemos sincronizar cuentas de exchange, de Hotmail, de Gmail, de Outlook, AOL, Yahoo O incluso otras cuentas y vamos a poder tener bien ordenadas en una sola aplicación La gestión de todas nuestras cuentas de correo Bien, si vamos para atrás vamos a ir a la propia bandeja de entrada o inbox Donde una de las peculiaridades que tiene esta sensacional aplicación para gestionar todas nuestras cuentas de correo Es que, por ejemplo, se nos van a agrupar los mensajes recibidos Se nos van a agrupar por tipo Por ejemplo, si clico a este de Facebook Aquí se me van a mostrar todos los mensajes relacionados que me han llegado desde Facebook Para tener una bandeja de entrada más ordenada Como veis aquí tengo unas alertas de inicio Donde la entradilla de cada mensaje recibido Se nos muestra el remitente, digamos Facebook El título o el asunto Y una pequeña línea de lo que contiene el mensaje o lo que nos quiere decir Sin ensuciar la pantalla con ningún tipo de remitente más Ni enlaces, ni detalle, ninguno Es una bandeja de entrada muy limpia También tenemos en esta aplicación la opción de hacer sweep Para gestos como, por ejemplo, marcar como favorito Archivar, mover una carpeta o eliminar la conversación Si hacemos el sweep hacia el lado contrario Pues la vamos a eliminar de manera directa Volvemos a la bandeja Y vemos que todos los mensajes Es una bandeja muy clara y muy útil Donde a simple vista Vamos a ver directamente el remitente El asunto Y una pequeña línea de lo que nos quiere decir este mensaje Como veis es una aplicación muy acertada Aquí tenemos todos los mensajes relacionados Y si entramos a la propia aplicación Vemos que no nos molesta nada la vista del mensaje Y lo que en realidad conviene O sea, lo que en realidad nos interesa Es que lo que nos quiere decir el mensaje se ve claro Por encima de detalles, de publicidad, de enlaces, de quien nos lo ha enviado Lo que premia en esta aplicación es el interés de la tarjeta O sea, del mensaje propio que hemos recibido Como veis aquí Se ve muy claro Sin ensuciar la pantalla con detalles tontos O con añadidos innecesarios Vamos a ir a otro Y vais a ver que lo primero que vemos Es lo que necesitamos Aquí podemos mostrar las imágenes Y se nos cargará la imagen Y veis como vemos directamente Lo que nos interesa del mensaje Vamos a hacer el swipe hacia el otro lado Y como veis Es una manera muy rápida De usar tus cuentas Tus diferentes cuentas Aquí lo mismo Veis el mensaje es lo que premia Nada de detalles enviado a tal hora La persona que nos lo envía El texto que viene incluido Por ejemplo, si nos responde un mensaje Viene directamente el mensaje en sí Para que nosotros tengamos la información A primera mano Y muy rápidamente Vamos a eliminar mensajes Hace un huevo de tiempo Que no entro a mi cuenta de Hotmail Y bueno, deciros Que es una aplicación muy buena Que, voy a abrirla otra vez Que cuenta con la barra deslizante lateral Donde tenemos acceso a las carpetas No leídos, recibidos Borrador, enviados Papelera Después tenemos opciones Para nuestras propias carpetas Que hayamos creado Y bueno Es muy, muy buena Ya os digo que es válida Para cuentas de Exchange De Hotmail De Gmail De Outlook AOL Yahoo O incluso otras cuentas Donde vamos a tener que configurar Nosotros todo el acceso Si seleccionamos una cuenta de Gmail Lógicamente Nos va a dar opción De nuestras propias cuentas Si seleccionamos una cuenta de EULO Vamos a tener que poner Dirección de correo electrónico Contraseña Y bueno Vamos a seleccionar también Si queremos que sea Las cuentas predefinidas Para enviar mensajes Etcétera Etcétera Como veis Una aplicación sensacional Donde Premia Vuelvo a repetir Porque es muy interesante Premia El propio mensaje El propio texto Sobre todo lo demás O sea la información Como veis Lo vemos aquí En unas letras Muy Muy grandes Y claras Que nos permiten De una simple ojeda Leer todo nuestro mail Sin tener nada Por medio Que ensucie Lo que en realidad Nos importa Que es leer El contenido del mail Como os digo Cuenta con Gestos Sweep Para diferentes acciones Y Para eliminar Y además Cuenta con la opción De O sea la opción Ya viene Diseñada Para que se nos agrupen Los mensajes Que sean Del mismo remitente Bien Os aconsejo Que la probéis Y ya os digo Que desde un principio Os va a encantar Esta aplicación Ya que es una De las mejores Gestoras De correo electrónico Que he podido probar En lo que llevo Usando Mi Android Oído